Regreso y estamos en la entrevista con Alejandro el Masto Villaseñor. Oye, ahorita de los 816, que dices que la comunicación viene a trabajar con la raza. De esos 816, ¿qué porcentaje hay de jóvenes chavaladas acá? Pues fíjate que... De los nuevos de los... O sea, depende, digo, si van a ser chavalos de mi camada para abajo. Este es un 80%, ¿no? Sí. No, de hecho el padrón en la parte norte... No es muy adherente. La mayoría son adherentes. Sí, o sea, dentro de Acción Nacional aquí en Nogales son 1.500 y pico, 1.600 y feriecita activos de adherentes, de los cuales 230 por ahí son activos, los demás son adherentes. El caso es que en Nogales, en la parte norte, la mayoría de la militancia son miembros adherentes y de los 800 y pico que están en la parte norte, que han estado participando activamente, pues son las personas que vamos y visitamos. Y obviamente motivar para que participen, porque lo viene muy claro en los estatutos y reglamentos del partido, pues uno de los requisitos es que participen en estas asambleas, en estas asambleas democráticas, pues en estas fiestas de convenciones de Acción Nacional para mantener sus derechos a salvo. Siempre se lleva un registro de quienes participan con su votación o en actividades y eso es lo que lleva el control en sí el secretario. Pero muy bien, muy bien y esperemos, ahorita yo creo que llevamos un 85%, nos quedan básicamente nomás martes y miércoles, porque ya después del jueves en adelante es muy difícil por las fechas, mucha gente sale fuera de la ciudad, hay gente que ni quiere abrir la puerta porque no quiere saber nada más que descansar, pero definitivamente nos queda ya martes, miércoles de chamba, el jueves y ellos vamos a visitar a otras gentes que nos van a quedar pendientes. ¿Cuándo tienes que parar la campaña? No, pues de hecho el lunes, nosotros ya paramos básicamente el viernes, o sea no creo que tengamos actividades el viernes hasta el jueves nomás y ya el lunes es de preparación para el día siguiente, que es el martes, que obviamente hay que verlo de la logística, quién está en dónde y pues obviamente motivar, hacer las llamadas, vente a votar, pero se hace desde las oficinas del partido y cada quien de su comité de campaña con la gente, los simpatizantes de cada uno de los precandidatos y pues en el caso mío no es la excepción y vamos a ir trabajando muy intensamente lo que son estos días, lo que nos queda, ahorita llevamos el 85%, mañana tengo otra reunión ahí mismo en el comité de campaña con otros 70 activos y adherentes, que con eso yo creo que ya le subo a un 94%, me quedaría pendiente un 6% para el miércoles que estamos hablando de alrededor de 40 personas y no temo en decirlo que yo creo que sí vamos a cumplir con el requisito de llegar a la mayor cantidad posible de los activos y los adherentes. Bueno y van a tener que hacer alguna estrategia de facilitación para el desplazamiento porque es el martes la elección. Bueno, una de las, digo, desgraciadamente cayó por cuestiones de tiempos en martes que eso lo hace más difícil porque tenemos a muchos de los del grupo que trabajan ese día, que están en sus chambas y entonces es muy difícil porque básicamente tenemos que pedir permiso por ellos para que salgan a votar y tenemos que echarles la mano con eso porque si hay muchos de los adherentes que por ejemplo no tienen carro y para ellos salir de su chamba, pedir permiso pedir a votar y agarrar un camión y regresarte pues les va a tomar mucho tiempo entonces por ese lado Hay que facilitarles Sí, por lo menos a las personas que simpatizan con nuestro grupo con nuestro proyecto obviamente es algo muy claro que tenemos que definir y también tenemos partes donde los accesos son difíciles y pues obviamente es parte de la chamba que hay que hacer Bueno, ya nos queda poco tiempo de estos 816 ¿Cuántos se piensa sacar a votar? Porque ya no ha estado muy alta La votación, 35 35 El más alto fue el 48 ¿Cuándo? De las precandidaturas que hemos tenido anteriormente 35 ha sido el promedio para ir a votar ¿Qué han votado? Yo creo que... De estos 816 ¿Cuántos van a sacar a votar? Bueno, las últimas dos elecciones fueron del padrón de cuarto y quinto que de los 1500 salieron a votar esa cantidad y yo creo que del Nogales Norte es más participativa las gentes y yo creo que vamos a tener alrededor de las 800 yo creo que unas 400 y fracción que van a salir a votar Unas 400 ¿Arriba del 50? Sí, yo creo que en el norte vamos a andar arriba del 50 y si no pues vamos a querer superar esas metas que logramos anteriormente pero sí, el día es lo único que se nos dificulta un poco por ser día martes ser día de chamba entonces es donde se nos va a dificultar un poco Bueno, ya nos vamos a ver ¿Qué le vas a decir a los panistas activos y adherentes que ahorita ya están en sintonía en el canal de las noticias? ¿Qué le vas a decir más? Pues recordarles que el día martes el martes 10 de abril a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde es el día bueno es el día donde vamos a tener esta última fiesta antes de entrar en un proceso constitucional y pues obviamente que me apoyen con su voto no necesito decirles qué tipo de trabajo es el que me ha gustado desempeñar siempre he sido de trabajo dentro de Acción Nacional de todas las trincheras en las que he estado siempre me he dedicado al 100 con esto y hemos sacado muchos objetivos en los que se me han encomendado esas tareas y pues obviamente que asistan a acompañarnos este día 10 y si alguien tiene algún problema de algún tipo que no puede llegar a ciertas horas por algún problema pues con mucho gusto atendemos esas necesidades que nos puedan decir y pues de nuevo a ti Charles pues darte las gracias por darnos el espacio y al resto de la gente que nos está escuchando que tenga algún miembro activo adherente que no nos haya escuchado el día de hoy pues que le pique las costillas dice el Masto que te vayas a votar que le eches la mano y con mucho gusto los vamos a esperar ahí y muchas gracias bueno pues ahí está Alejandro Villaseñor Otón el Masto ya sabe esperamos el miércoles ya saludarte como candidato oficial gracias Alejandro Villaseñor o el martes por allá a las 6 y media ya el martes a la tarde yo le agradezco también la oportunidad de haber aceptado porque pues él iba a ser entrevistado con el Zungirirungi pero aceptó y bueno nosotros sacamos la chamba por supuesto yo le quiero agradecer a usted también para que se mantenga en sintonía regresamos con más información no le cambie estamos en 7 noticias al mediodía